Yo me sentí desarmado, enfrente de esa mujer, y delante de sus armas, no resistí, me entregué. Y me entregué en su cuerpo, me he confesado en su pecho, me he amordazado en su boca, y enloquecido en su lecho, y me llevó noche adentro. Y tanto amor yo sentía, que me callaba en la boca, que mi palabra mordía. Después de nuestro silencio, yo deslizaba mi mano. Y recorriendo sus trazos, resbalé sobre su cuerpo, y me dormí entre sus brazos. Yo busco a esa mujer desde aquel día, no me importa hasta qué punto me quería. Pero sé que cuerpo a cuerpo, entre mis brazos, casi me mató de amor. Yo quiero ese momento alucinante, yo quiero todo entero aquel instante. De aquella que una noche, aquel día, casi me mató de amor. Sus ojos como la noche, esconden tantos secretos, sus labios tantos deseos, que sin llegar a besarla, saben la boca su beso. Por eso todo este tiempo, la busco, espero y persigo. Y donde sea que esté, la quiero de nuevo conmigo, se busca aquella mujer. Yo busco a esa mujer desde aquel día, no me importa hasta qué punto me quería. Pero sé que cuerpo a cuerpo, entre mis brazos, casi me mató de amor. Yo quiero ese momento alucinante, yo quiero todo entero aquel instante. De aquella que una noche, aquel día, casi me mató de amor. Yo busco a esa mujer desde aquel día, no me importa hasta qué punto me quería. Hace horas que siento una tristeza tan grande, que no sé ni lo que hacer, ni sé por dónde ir. Hay tantas cosas que quisiera decirte, pero ya no estás aquí. Me lloro sin comprender, me lloro sin comprender, me lloro. Tan solo intento asegurar la cabeza, pero vuelve a suceder. Cierro los ojos y en la noche me quema la voz de aquella mujer. Y lloro sin comprender, me lloro sin comprender, me lloro sin comprender. Parece mañana que nunca llegó, lloro de rabia y me duele el olvido, lloro por los dos, sin llanto, lloro por todos si fuera preciso, lloro por tantos y tantos recuerdos, lloro por todo y por todo te digo, te espero, te quiero, lloro en silencio y se abre el aire, la herida que el tiempo nos cicatrizó, lágrimas viejas de toda una vida, lágrimas de amor vacías, lloro por todos los sueños perdidos, por ese mañana que nunca llegó, lloro por todo y por todo te digo, Te espero, te quiero, te amo y lloro. Esto es el adiós, esto es el final de nuestra historia. A través del cristal veo el cielo que está llorando y mis ojos igual que el cristal con mis lágrimas se están mojando. Me atormenta pensar que este adiós habrá de separarnos, porque sé que aunque intente olvidarte no podré lograrlo. Y aunque lo quiera, yo no podré evitar pasar por los lugares, por las veredas, por los cines, por las calles, Porque el recuerdo estará por todas partes, y aunque lo entende, ya nunca más podré borrarte de mi vida. Son tantas cosas que tan fácil no se olvidarán, porque este amor seguirá en mí mientras yo viva. Yo no sé por qué, esto es de mi luz, en el fracaso, Me atormenta pensar que este adiós habrá de separarnos, porque sé que aunque intente olvidarte no podré lograrlo. Y aunque lo quiera, yo no podré evitar pasar por los lugares, por las veredas, por los cines, por las calles, Porque el recuerdo estará por todas partes, y aunque lo intente, ya nunca más podré borrarte de mi vida. Son tantas cosas que tan fácil no se olvidarán, porque este amor seguirá en mí mientras yo viva. Son tantas cosas que tan fácil no se olvidarán, porque este amor seguirá en mí mientras yo viva. Haciendo revivir la ilusión perdida, que hace ya tiempo adormeció dentro de mí. ¿Quién eres tú? ¿Serás un ángel bueno o serás mi pecado? Para saber si yo estoy cierto o equivocado, tan solo el tiempo es quien me lo podrá decir. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú que inexplicablemente yo amo? ¿Quién eres tú? 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 ¿Quién eres tú que inexplicablemente yo amo? ¿Quién eres tú que por tu nombre tanto llamo? Porque de ti solo tu nombre yo conozco ¿Quién eres tú? ¿Y cuál secreto tienes tú tan escondido? ¿De algún milagro tú debes haber venido? ¿O alguna bendición que Dios me regaló? ¿Por qué me arrastro a tus pies? ¿Por qué me doy tanto a ti? ¿Y por qué no pido nunca? Nada cambió para mí ¿Por qué me quedo callado? Cuando me sabes herir Con todos esos reproches Que no merezco de ti Porque en la cama doy vueltas Mientras tú finges dormir Pero si quieres yo quiero Y no consigo fingir Te has convertido en la punta Que clava mis sentimientos Te has convertido en la sonda Más triste de mis lamentos Pero resulta que yo Sin ti no sé lo que hacer A veces me desahogo Me desespero porque Tú eres el grave problema Que yo no sé resolver Y acabo siempre en tus brazos Cuando me quieres tener Tú eres el grave problema Que yo no sé resolver Y acabo siempre en tus brazos Cuando me quieres tener Cantamos juntos tantas veces El aniversario desde nuestro amor Y hoy estoy aquí tan solo Celebrando mi dolor Fuimos amantes Fuimos amantes Una vida Pero esta fecha no cambió para mí Y hoy que es tu cumpleaños Justo ahora te perdí Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Fuimos amantes, una vida, pero esta fecha no cambió para mí. Y hoy, que es tu cumpleaños, justo ahora te perdí. ¡Feliz cumpleaños a ti, mi amor! Yo no sé dónde andarás, que Dios te bendiga ahora. Sabrá Dios hoy dónde estás. ¡Feliz cumpleaños a ti, mi querida! Y hoy, que es tu cumpleaños, ¿quién, quién te besará por mí? ¡Feliz cumpleaños a ti, mi querida! Tú llegaste a mí cuando me voy, eres luz de abril, yo tarde gris. Eres juventud, amor, calor, fulgón de sol. Trajiste a mí tu juventud cuando me voy. Entre candilejas te adoré, entre candilejas yo te amé. La felicidad que diste a mí vivir se fue. No volverá, nunca jamás lo sé muy bien. ¡Feliz cumpleaños a ti, mi querida! 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 La felicidad que diste a mí vivir se fue. No volverá, nunca jamás lo sé muy bien. ¡Feliz cumpleaños a ti, mi querida! Yo solo vengo a saber cómo estás Y cómo marcha tu vida sin mí Pues, aunque intento olvidarte, no sé Y en cada amor busco un poco de mí Sé que esto a veces es más fuerte que yo Va por mi cuerpo, mi piel y mi voz Y si te digo que ya te olvides Sé que te miento y comprendo todo Yo no te pido que vuelvas atrás Sé que tú ya no piensas en mí Yo solo vengo a saber cómo estás Hoy solo quiero decirte otra vez Sé que como yo nadie más te amará Son tantas cosas de vivas que sé De tantas noches dejadas atrás Yo no te pido que vuelvas a mí No quisiera por mí sufrir más Solo vengo a saber cómo estás No te pido que vuelvas a mí No quisiera por mí sufrir más No quisiera por mí sufrir más Solo vengo a saber cómo estás No quisiera por mí sufrir más Es el tiempo que quiero decirte y no sé Una tristeza que en mí ya no puedo esconder Ya te escribí en miles cartas mi drama de amor Sin que llegara a mis manos una contestación Vida, hoy te envío estas flores que robé de un jardín Esperando que así te recuerdes poco a poco de mí Y si las flores pudieran hablar y decir que te quiero Si las rosas quisieran pedir que me llegues a amar Y si las flores pudieran contarte que estoy de ti enamorado Sé que acaso me responderías dando el corazón ¿Quién quita y suceda un milagro? Y al saber que rodee casi un rosal para ti Puede ser que tal vez de repente te enamores de mí ¡Gracias! 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 Y ya sabes! ¡Gracias! Vida, hoy te envío estas flores que robé de un jardín Esperando que así te recuerdes poco a poco de mí Y si las flores pudieran hablar y decir que te quiero Y si las rosas quisieran pedir que me llegues a amar Y si las flores pudieran contarte que estoy de ti enamorado Sé que acaso me responderías dando el corazón ¿Quién quita y suceda un milagro y al saber que robé Casi un rosal para ti? Puede ser que tal vez de repente te enamores de mí En una fiesta muy linda donde tú fuiste a bailar Sin querer nos encontramos y te quise saludar De pronto tú me miraste fingiendo haberme olvidado Y en tu sonrisa forzada supe que te habías casado Y toda la noche bailaste con él Si tus ojos miraban fingía un nobel Yo no pude saber que a ti lloró Recordando mi primer amor Para besarme te alzabas en la punta de los pies Yo tenía doce años Más te dije dieciséis Para volver a tu casa Buscabas mi compañía Volvíamos de la escuela Sin tener miedo a la vida Y toda la noche bailaste con él Si tus ojos miraban fingía un nobel Yo no pude saber si era dicho dolor Recordando mi primer amor Los domingos a la tarde Yo te invitaba a pasear Noviecita de mi infancia Sueño de orillas del mar Fueron castillos de arena Cosas que el tiempo llevó Pero siempre las recuerdo Por ser mi primer amor Y toda la noche bailaste con él Si tus ojos miraban fingía un nobel Yo no pude saber si era dicho dolor Recordando mi primer amor Y toda la noche bailaste con él Si tus ojos miraban fingía un nobel Yo no pude saber si era dicho dolor Recordando mi primer amor La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Yo te recuerdo, cuando han pasado, algunos años, yo te recuerdo, aunque al hacerlo, me haga daño. Como recuerdo, cuando al mirarnos, sin pensar nos abrazamos, así recuerdo, con que ternura, con besos nos amamos. Yo te recuerdo, en cada día, que me amanece, cuando mi estrella, está sonriente, o se entristece. Yo te recuerdo, porque nunca, te olvidé. Yo te recuerdo, porque nunca, te olvidé. Gracias por ver el video Yo te recuerdo en cada día que me amanece Cuando mi estrella se está sonriente o se entristece En cada pájaro que vuela En cada tarde que se aleja En el rocío que se posa Al borde de una blanca rosa Yo te recuerdo porque nunca te olvidé ¿Quién fue quien no tuvo en la vida Un fracaso de amor, una desilusión? ¿Quién es el que nunca dio abrigo A una amarga tristeza en su corazón? ¿A quién que no fue por lo menos Un día en la vida juguete de amor? Quizás asegure tal vez Que en asuntos de amor Ya sabe quién es quién ¿Quién es aquel Que no buscó momentos felices Para olvidar un poco lo triste De una gran decepción? Si un amor ardiente Se nos marcha de repente Nace la llama de un dolor Sentimental Quien me ve llorando Notará que estoy amando Pues de verdad yo también soy Sentimental Aquel Aquel Que no fue por lo menos Un día en la vida Un juguete de amor Quizás Quizás Asegure tal vez Que en asuntos de amor Ya sabe quién es quién ¿Quién es aquel Que no buscó momentos felices Para olvidar un poco lo triste De una gran decepción? Si un amor ardiente Se nos marcha de repente Nace la llama de un dolor Sentimental Quien me ve llorando Notará que estoy amando Pues de verdad yo también soy Sentimental 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 Quien me ve llorando Muchísimas Quien me ve llorando Que no buscó momentos felices En la generación Quien me ve llorando No buscó momentos felices Tú fuiste la mejor cosa que tuve, y así también lo peor en esta vida, fuiste el amanecer lleno de luz y de calor, y en compensación anochecer la tempestad, dolor. Fuiste tú mi gran sonrisa de llegada y mi lágrima de adiós. Aquel inmenso amor que un día tuvimos, y todas las locuras que hicimos, fue el sueño más bonito que un día alguien soñó, y una triste realidad cuando todo se acabó. Fuiste tú mi gran sonrisa de llegada, todo y nada, y adiós. Me enseñaste el amanecer de un lindo día, y fui feliz con tu querer. Un mundo lleno de amor y de alegría, que terminó en anochecer. Y ahora todas las cosas del mar. pasado, no pasan de recuerdos hoy presentes, de momentos que por mucho tiempo aún van a durar, la alegría y la tristeza sé que voy a recordar, que tú fuiste mi sonrisa de llegada y mi lágrima de adiós, me enseñaste el amanecer de un lindo día y fui feliz con tu querer, un mundo lleno de amor y de alegría, que terminó en anochecer, me enseñaste el amanecer de un lindo día y fui feliz con tu querer. Al preso número nueve ya lo van a contestar, está rezando en la celda con el cura del cantar, porque antes de amanecer, la vida le han de quitar, porque mató a su mujer y a un amigo desleal. Y si así al contesor los maté, sí señor, y si vuelvo a nacer, yo los vuelvo a matar. Padre no me arrepiento, ni me da miedo la eternidad, yo sé que allá en el cielo, el ser supremo me ha de juzgar, voy a seguir sus pasos, voy a buscar los almas allá. Ay, 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 ay. El preso número nueve era un hombre muy cabal, igual la noche del duelo, muy contento, a su jacal, pero al mirar a su amor, en brazos de su rival, sintió en su pecho el rencor, y no se pudo aguantar. Al sonar el clarín, se formó el pelotón, y rumbo al barredón. Se oyó al preso decir, padre no me arrepiento, ni me da miedo la eternidad, yo sé que allá en el cielo, el ser supremo me ha de juzgar, voy a seguir sus pasos, voy a buscar los almas allá. Ay, 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 ay.